Hola, ¿cómo están? Soy Dania Panta, Miss Fair International 2016 y el día de hoy me encuentro en Montalvo de Gregorio Escobet, donde me voy a realizar un alisado baor gracias a mi amigo Miguel. Ya saben, acompáñenme porque esta es mi preparación rumbo a Tokio para el Miss International 2016. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.